VAMOS RENE TU PUEDES TU PUEDES Edilson Joel nos dice Si Goku viene a tu casa Para follar Te dejarias que te viole Que poses haria Amigo que enfermo Que enfermo esta de la cabeza Osea que Es obvio que haria el misionero El salto del tigre, el helicóptero, el 69 Juan Diego Largo López Nos dice cuando tengas hijos Lo trataras como a Carlitos A ver no, definitivamente creo que me saldria Mi instinto paternal Y los cuidaria, es mas Creo que No se los habia contado Pero creo que ya va siendo hora ¿Recuerdan aquella escena Con mi Playstation 3? Pues lamentablemente No me cuide bien y no estaba usando proteccion Asi que lamentablemente El Playstation 3 quedo embarazado Y tuvimos 3 hijos Sus nombres pues Xbox One, Playstation 4 y Wii U Si, ahi estan Al Wii U lo mando a la mierda De vez en cuando Pero a los otros los quiero mucho Sebas Beltrán nos dice Si Shenlong te diera un deseo ¿Que pedirias? Entre tantas cosas que podria pedir Yo estoy cansado de que hayan tantas guerras en el mundo Y sinceramente creo que pediria la paz mundial Y pediria que no existiera el racismo Y igualdad de genero entre hombre y mujer Y tener 3 testiculos ¿Ah no? Ah ¿Cómo están gente de Youtube? ¿Cómo están gente de Youtube? ¿Cómo están gente de Youtube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y antes que nada les voy a enseñar mis nuevos lentes Que son mis nuevas adquisiciones Porque con los lentes pasados Osea con los lentes verdes pasados Seamos sinceros Pareciamos mas un violador de niños Que cualquier otra cosa carajo Pero bueno Antes que nada espero que les haya gustado el video Obviamente es una colaboración entre mi y TGN Que TGN es la network con la que yo monetizo aquí mis videos Y con la que sinceramente estoy feliz Porque siempre que tengo un problema Simplemente les digo Y rapidito casi que al instante me responden Así que yo estoy muy feliz con ellos Aparte de que me ayudan a hacer A cooperar conmigo Y crear esto Que es hermoso carajo Así que bueno Antes que nada Si quieren ver el final alternativo Porque la animación que acaban de ver en mi canal Tiene un final diferente Un final alternativo Pero para eso tienen que ir al canal de TGN Spanish El enlace se lo voy a dejar aquí abajo En la descripción de este video Así pueden ir y decir Oh mira vamos a ver que hay de diferente en esta animación Así que bueno Yo se les recomiendo mucho Mi parte favorita es cuando estoy con mi Dios Goku y... Que les puedo decir Espero que les haya gustado el video Pulgar arriba si así fue Suscribete a mi canal Si es primera vez que ves uno de mis videos Y si te gusto Nos vemos hasta la próxima Ya saben Aquí abajo en la descripción Les dejo el enlace Para que visiten el otro video Con el otro final alternativo No se porque me gusta mover las manos así Es que Uy Me veo tan cool Ah Nos vemos hasta la próxima Ya estoy haciendo el ridiculo Como siempre Cuídense mucho Chao YES ...... La historia La historia La historia Deief La historia La historia De hecho